Supongo que hacen de amores, bien dicen que no te enamores A través de una pequeña entrevista, el hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, le dio unos cuantos consejos a la joven cantante Ángela Aguilar sobre la enorme polémica que está viviendo porque se filtraron unas fotos con su nuevo novio, el compositor mexicano Gusilao. Él mencionó que a pesar de la polémica, esperaba que la pareja aún siguiera junta. Pero ahora Gusilao publicó un video que nos dejó con la boca abierta preguntándonos ¿Acaso la relación continúa o terminaron definitivamente? A través de sus historias de Instagram, el compositor mexicano subió un video en el que se encuentra cantando una canción. Este tema es En días como estos y dice así He tenido días buenos y no tan buenos desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, no eres tú, soy yo. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no. Después de ver el video, muchas personas empezaron a preguntarse si acaso René está cantando esto porque es lo que siente o por si tal vez únicamente está celebrando el tema. ¿Qué compuso para la agrupación Hijos de Barrón? Y es que después de la entrevista de José Manuel Figueroa nos quedamos preguntándonos si acaso Ángela terminó con Gusilao. En su entrevista José Manuel mencionó En esa misma entrevista el hijo de Joan Sebastián le mencionó a Gusilao que lo admiraba muchísimo como compositor, que era un joven muy talentoso. Es más, hasta le dijo que aprovechara esta enorme polémica para escribir canciones más... buenas. Lo cierto es que en medio de toda esta situación aún quedan demasiadas cosas que aclarar. Primero que nada, porque Ángela, siendo una joven de 18 años de edad, se fijó en un hombre de 33 años. Supuestamente Gusilao había mencionado que Pepe y Anelis estaban de acuerdo con la relación entre él y Ángela. Pero ahora resulta que nada de esto es cierto y que en realidad Pepe Aguilar está muy sentido por lo que sucedió. A través de un video, Gusilao explicó que esas fotografías de hecho salieron de un video que él subió a redes sociales para un pequeño grupo de personas. Entre estas estaban algunos amigos, tal vez familiares, pero uno de ellos se quiso pasar de listo, tomó varias capturas de pantalla y se fueron para todo el internet. El compositor mexicano, que de hecho ha sido premiado con dos Grammys latinos, se dijo bastante sentido por lo sucedido. René Humberto había mencionado que él y Ángela estaban saliendo desde mediados del mes de febrero. Y además de haber trabajado con la familia Aguilar, él ha compuesto más de 90 temas musicales para Grupo Firme, la arrolladora Banda Limón, Cristiano Dal, Calibre 50 y muchos más. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.